despachito estaba en la casa romina caminada hay un quesito, un empaje de quesito que le preste 5 pesos que le preste para comprar ese polvizito 9 pesos que les puliste Es que la pestaña tieneذiona No los amo Uh fuese Aco clause Estou teniendo de brazos Niames Más camaradas, nada. ¡Sí! Me va a recastar siendo grande, camarada. No, yo lo rechazo, todo lo que no me hable es muy cerquita. ¡Qué viagra, eh! Tan escrupuloso que se ha hecho. Yo no soy escrupuloso. Oye, está usted. Miren lo que hagan. Vamos a hacer la pena. Este vergüenza me está causando ya. Un rato viene más ahí a vacilar con alguien. ¿Y usted puede que lo traes por ahí? A buscarlo, voy a la casa. A que me pague lo que me debe. ¿Pero qué le debo yo si yo no le llevo nada? No, no me deben nada. ¿Cómo es a favor suyo? Ya está yéndolo olvidado. ¿Te acuerdas, viejo? Cuando usted quería comprar ese famoso polvillito que es para qué? Ay, las mujeres. Como si no es así, no le sale nada. Yo le presté los cinco pesos. Acuérdese. ¿Cuáles cinco pesos? ¿Cuáles cinco pesos? No me vengas siguientes, pues. Acuérdese que usted le había estado echando polvo a la cara para que otro lo lograra. Y usted ni lo logró. Entonces le vendimos y se lo vendimos a Carmelo. Y de diez dólares agarramos cinco cada uno. Después, yo, de tan original, para que usted lograra, le preste los cinco pesos. Para que se lo volviera a comprar a Carmelo. Se los preste y usted me dijo, se los voy a pagar. Acuérdese. Es que se los va a pagar a alguien. Se los va a pagar. Entonces páguenlo. Y ahorita no necesitan. Ay, yo creo que lo andaba haciendo. Allí acabo de venir de la casa de Samuel, a ver si me prestaron unos reales. Yo no tengo pistas. ¿Qué prestamita se va a hacer entonces? Prestamita. ¿Se pidió prestado a mí? Yo no tengo pistas. ¿Y ya le andas pidiendo prestado a Samuel? No, pero... No, pero... No, pero le voy a hacer un favor, tal vez hayamos algo allá abajo, tal vez consigue algo. Si no me quiere pagar los cinco pesos, aunque sea prestamelo. Es que no ando, nada. ¿Cómo? Mejor nada, pero le voy a decir, tal vez alguien me haga un favor ahí. Ahí le voy a mandar un par de cipián, con leña. Unos limones, tal vez los voy a conseguir allá abajo para que se recupere. Una limonadita, entero. Si yo lo hubiera invitado, usted hubiera ido también. Pásenle, lo tengo que ver. Sí señor, ahorita me está viendo. Veame, veame, veame. Lo tengo que ver. Tantito se me pasó la mano con una cerveza. No quedan sin nada. No quedan sin nada. Sí, pero bueno. Seguimos aquí. Seguimos aquí. No quedan sin nada. Si nos quedan sin nada. La gente no ve. No hay niña, no hay niña. No hay niña niña niña. mire la comanda de churriado cuando gane el pito le voy a apretar yo le voy a apretar el pito ya, controlese pues puro dragón para donde vamos? que me va a ganar? mire pues yo si no me quiere puedo dar los 5 pesos el precio me lo entese yo tengo una idea la noemi es buena gente esa mujer es buena gente a ella le voy a decir que me dio unos reales y me lo va a pagar se lo va a pagar? si esto pero hasta ahi vamos yo se que ella me lo va a prestar me lo va a prestar ya va a ver como no ando pisto si si no ando pisto yo se que anda penechando cuando andaba 5 pesos y yo tambien te queria comprar el polvillito déjamelo remy vamos ahora esto no vamos a apretar llene la mano llene la mano ya lo viste lo voy a llevarse a la mano lo voy a llevarse a la mano y que es el que anda pidiendo pisto? el almidero y que es el que anda pidiendo pisto? el almidero si si empujando pisto por que no que es el almidero que es el almidero que es el almidero de los dos que dene el almidero ya no se para el almidero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted es un gran chamboso igual a la cuba, hijo de un lejos. Ahí me está diciendo, ¿y usted cree que yo por qué me ando un gran dolor de cabeza? ¿Crees que no me acuerdo? No. ¿Y no ese día Samuel lo llegó a tres? Ah, pues sí, mire, yo no creo, yo tengo una duda de ver qué es lo que hace, Carmelo. No, yo también, yo en estos días he venido pensando mucho en eso. ¿Se acuerda que aquel día lo dijo él? No, es que la platiquita me echó, hijo. ¿Para qué es por el billito de...? No, la platiquita. Pero no. Y no me la hace, no me la hace el Ijulule. El Ijulule tiene algo que... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que hace? No. No. Yo que yo no creo que sea muy labial. Es que es mentira. Así es, así es. Porque es tan bonito el Ijulule. Yo con una platiquita y llamarla contigo, güey. Voy a echar. Algo, güey. Tiene que tener algo... Bastante como llamativo que a él las mujeres... Es que a las mujeres... Hay quienes dicen que se echan un perfume. Fume. Hay quienes que toman agua y no sé qué. Hay quienes que no sé qué. Pero mire, güey. Yo quisiera ser así como Carmelo, Paco. Que me lloviera. No. Pues no las pedradas, ¿no? No, pues... Este... ¿Y usted? Yo no. Usted también. Que hasta el nombre tiene de Juan. No, pues yo no quiero ser así, ya. Yo quiero cambiar esto, ya. Pues la verdad... Usted ya va por buen camino, güey. Este... Salí la semana pasada y... Me encontré una chamaca que... ¿Salió, pues? Sí. Y la... ¿Quién abrió la puerta de ese volado? No, hombre, no, hombre. Estoy hablando en serio. ¿En qué? El closet. No, pero ahí conocí una chamaca que así me gusta y... Me ha llamado la atención. Y, pues, esas mañas yo las quiero dejar. Porque si voy con esas mañas de ese hijo de Lula... Y tampoco también no andes prestando piso. No, si yo no voy a prestar piso, ya no. Las mañas tienes que dejar. Es que todas esas mañas las voy a dejar. Yo ya no voy a hacer eso. Porque la verdad me deja hablar. Y yo voy a andar vigiando a las mujeres en el río también. Bueno, ¿qué dije? Los dos estábamos vigiando. Me va a dejar hablar. Me va a dejar hablar. Me va a dejar hablar. ¿Me va a dejar hablar? ¿O va a seguir hablando usted? No. Si ya se puso así en buen plan, yo lo voy a dejar hablar. Pues, como le iba diciendo, este... Yo todo eso, de lo que... Quiero dejarlo ya. Ya no quiero ya seguir con eso. Pues, la verdad, yo... Ella, pues, me dio un poquito de alas. Y yo voy a seguir insistiendo en eso. Alas. Pero como tiene necesidad que lo escuchen, no he hecho tujo. Apesta. 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 O sea, que usted apesta, pero ahorita por hacerme este favor. Si, porque usted sabe que yo ando echando zumo. O sea, como sea, yo soy su amigo. Si, pero ya no me cobre. Ya no me cobre. Lo voy a pensar. Y mire, pues. Y este... Y... Y platicó un buen rato con esa bicha. Si, estuve platicando como... Dos horas. Y está más o menos. Hmm... Pa' que le cuento, eh. Presentémosle a Carmelo, eh. Si, espérame. Que no... Ah, no, si usted allí... Ya no... Ya me acordé que usted me dijo que va en buen plan. Yo, si, la verdad, pues... Eh... La quiero conocer. Pues, la verdad, ella, pues, me brindó una confianza que... Bien. Se quiere conocerla más a fondo, más... ¿Cómo es? ¿Cómo es? De adelante. Ajá. Pues, la verdad... ¿Y es de aquí o fue a otro lado? Es de otro lado, ella. Es algo... Está retirada de acá. Pues, no es quien quiera saber o cualquier cosa así. Pero bueno, si usted diga, ¿y quién es? Pues... La verdad... Se llama Jennifer. Ah. Jennifer se llama ella. Hola, Mari. Me gustaste. Iba. ¿Por aquí, pues? Sí. ¿Y eso? No, es que... No, es que... Quería venir a practicar ahí con vos. La verdad, pues... Sinceramente, no me siento bien andar de mal. Sí. Sí. No, pues, igual yo... El día que se fue enojada, ya me quedé preocupada. Que se deje quedar molesta conmigo. Pues, la verdad, yo no quería eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué querías hablar conmigo? Pues, decirte que ya no andemos enojada. Porque yo te diría... Me fui mal hasta sospechando de vos. De que me podías poner una trampa. Entonces, y con la misma... Estuve en la casa y dije... Bueno, la verdad no es capaz de... De hacer eso. Entonces, y ahorita... Pues... No, no se preocupa, mamá. Y mi amistad siempre la va a tener. Entonces, me voy a hacer las... A hacer las paces ahí con vos para... Eso me alegra. Porque... Andar siempre como andábamos. Haciendo lo que estemos. Paces y... Pues, ya no quiero andar... Enojada con vos. Me hace falta cuando... Pasamos... Unos momentos... Deja para acá. Estas solas. Estas soladas. Sí. Pues... Igual. Yo no puedo estar así. Si ya con usted. La verdad. Acordarme todas las locuras que hacía. Sí. La verdad sí. Me hace falta bastante. Y... Le quiero dar un gran abrazo. Dios. ¿En serio? Sí. No, pues... Ay, mi olguita. Me hacía tanta falta.